grados ocho de temperatura. Bueno, buenos días, señores. Buen día, buen día, Marce. Marcelito, ¿cómo estamos? Buen día, buen día, Lucas. Desde el móvil de la rural. Muy lindo, muy lindo. Está fresquito. Mucha gente se empieza a acercar. Eso. Así que muy contento de estar acá. Qué bueno. Ustedes, ¿cómo la están llevando en este lunes grisáceo? Guarden un ojo de bife para este periodo de día, por favor. Después le mandamos un tapadito. Vos guardá todo, Lucas. Guarden un ojo de bife. No sé si vamos a guardar, porque acá tenemos mucho hambre con Tarico. Y arrasamos con todo. No, guarden algo. Vengan, vengan a la rural. Yo llego para la mesa dulce. Hay un peaje alimenticio. Cada cosa que pasa se lo comen en Avellaneda y Caribe. Me imagino que estará la mesa de Radio Rivadavia reservada ahí en el restaurante central de la rural. Por supuesto. Pero para el domingo, viste, que es la apertura oficial, viene mi ley. No, pero las cosas se cocinan de lunes a sábado ahí. Tenés razón. Claro. Es lo que es ese restaurante, querido. Está un poquito caluroso acá. Yo estoy medio engripado. Pedí que prendan el aire y ahora me arrepentí porque me siento en un sauna. Pero bueno. Hay una cosa. Es increíble el baño turco que tenemos acá. Terrible. Sí, todo culpa mía. Yo me sentí mal en esa campera. Me voy a sacar a campera en ese momento. Es terrible el calor que hace acá. Mucho calor. Y bueno, imaginate cómo van las vaquitas al matadero cuando van en los camiones. Justamente. Es perturbante esa imagen. Cuando entra el camión al matadero y toda la vaquita mirando con los ojitos perdidos. Después el ojo de bife es muy rico. Sí, por supuesto. ¿Tú, Willy, qué prefieres? ¿Ojo de bife o bife de chorizo? Ojo de bife para mí siempre. Especialmente el que sirven ahí los Petersen en el restaurante de la Rural. Mira. Si viene a la Rural, pasen por el local de Petersen que hace unas hamburguesas espectaculares con pan brioche. Muy rico. Te conté el otro día que le ponía ojo de bife y cuando no tenía ojo de bife la completaba con... Con bife de chorizo. No, bife de chorizo. Tapa asado. Tapa asado. Una locura. ¿A las hamburguesas? Claro, bueno, picada, carne picada. No usa carne picada, pero no la carne picada. Picada con esa carne, digamos. Claro, de ojo de bife. Picada especial. Sí, cinco lucuitas vale la hamburguesa. Está bien. Lo vale, eh. Lo vale, la verdad que sí. Tenés que venirte, Marcelito, a comer una hamburguesita. No sé si sos un hombre que disfruta de las hamburguesas. Yo como poca carne, sabías, ¿no? Sí, sí, la había conmigo. Además, Marcelo es un gaucho de la Pampa. De la Pampa, de la provincia de la Pampa. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Has montado caballo, Marcelo? Es ganadero. Mucho, sí, sí, claro, exactamente. Ah, mirá. Sí, sí. ¿No te hacía un hombre así de montar? Sí, sí, sí. Caballgados. Si querés te describo la Ruta 5 de Buenos Aires hasta Telén, en la Pampa, pueblo por pueblo. Enseñale, Marcelo. Boliche, boliche por boliche. Claro. Boliche por boliche, ¿no es cierto? Qué grande, qué grande. Sí, sí. Y bueno, igual, viste que el campo tiene eso del contacto con la naturaleza, que siempre es lindo. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Sí, sí, sí. No, está bueno, te da mucha paz. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Yo nunca monté, no sé si usted, Marcelo, sí. ¿Nunca, jamás? Nunca, bueno, subí una vez en alguna quinta que fui a un caballo, pero... En la calecita. ¿Pero no fue una cabalgata en alguna excursión, Lucas? No, muy poco, muy poco. Ay, ay, ay. Me da miedo. Un burrito cordobés, ni siquiera. Un poni. Bueno, no cuenta el poni de chico, ¿no? Estamos hablando de un caballo de verdad, de gran. No, claro. Siento que me va a secuestrar y se va a ir corriendo y me voy a perder, no sé por qué. Este es un nacido y criado en departamento. ¿Qué querés? Exacto. Carlito, un abrazo, Carlito. Sí. Cómo nos acordamos de vos este fin de semana. Qué lindo. Le falta calle a este pibe. Totalmente, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Era todo. Qué grande Santángelo hoy, ¿eh? Qué te falta. Bien. Era todo una zanata lo de la dolarización, Carlito. Y, ¿viste? Vos lo dijiste. Y los fideos y los tucos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahora pagar el impuesto a las ganancias con alegría. Falta que vuelva Mauricio y diga eso. Qué manera de criticar, ¿eh? La ve de afuera vos, ¿eh? Está bien, está bien. Carlito, la ve de afuera. Está bien. No se agranden ustedes. Estamos bien. Está bien, está bien. Escuchame, Carlitos. Vayan a escupir la bronca a un streaming del Gordo Dan. Eh, pará. Sigan en esa. No hace falta. Sigan en esa. El presidente va a lo de infantil y se canta a las 40. Está bien. A vos y a quien se le cruce. Sigan ahí. Argentina va para adelante, papá. En el universo Twitter. Después se la van a dar de frente. Carlitos, ¿vos sos un hombre de campo? ¿Te gustan los caballos, las vacas? No, valoro lo que es el esfuerzo. No, eso sí. Carlitos es del conurbano, ¿no? Bueno, hay caballos ahí todavía. Hombre del conurbano, claro. Sí, sí, sí. ¿Alguno qué otro hay todavía? Tracción a sangre. Tracción a sangre. Siga viendo, sí, sí, sí. Yo cuando voy ahí a la zona de Canic, veo todavía. Mirá el amigo de Independiente. Hay un amigo de Independiente que va a cerrar dos fotos. A pesar de que soy de Racing, nos saca fotos ahí. Claro. Le fue bien a Racing, Carlitos. Que es el único que ganó. El único que hizo buen fútbol. ¿Cómo anduvo Avellaneda? A ver. Fantástico Racing. 3 a 0 a Godoy Cruz. Dale, elogía. Ahora elogía. Maravilla en un gran momento. ¿Y cómo no voy a elogiar? Elogía, dale. Dale, dale, elogía. Nuestro equipo. Sí, claro. Nosotros mejor, mejor de nosotros. Es verdad lo de ganancias. A punto de una tragedia. Sí. Qué locura. Bueno, así que Carlitos, ¿vos tenés algún tipo de experiencia domando caballos? Eh, domado. Sabés cuánto, ¿no? Mirá. Pero has subido a caballos. ¿Cuántos potros he domado? Sí, eso es verdad. ¿Y llegó a...? Bueno. No sea malo, vuelvo. Eh, más complicado ahí. Willy, ¿cómo se lleva con los caballos y todo eso? Bueno, siempre. Bueno, ya sabemos que... A mí siempre, siempre me gustó el turf. Así que yo soy una persona muy defensora, por supuesto. Pero estamos hablando de apuestas, Willy. No, no, querido. Estoy hablando del turf. Las apuestas es lo de menos. El pura sangre, querido. Es una cosa fundamental. Mirá. El deporte de los reyes. Ni más ni menos. Sí, señor. Siempre me gustaron los caballos. Pero montar un pura sangre, ¿sabes, Willy? Viéndolos desde el paddock. Es bastante complicado, ¿no? Porque son los caballos más briosos, ¿no? Los más complicados de manejar, claro. Por supuesto. A mí me gusta más el sulqui. Cuanto más puro, peor. Yo soy hombre de sulqui. ¿El sulqui? No soy hombre de sulqui. Siempre me gustó el sulqui, efectivamente. El sulqui. Siempre me gustó. Y tuve la oportunidad, vos sabés que tuve la oportunidad, hace mucho tiempo, estuve ahí en la localidad de Yacanto, en Córdoba. Sí. Y efectivamente, y había un gaucho ahí, y le alquilé el sulqui. Le alquilé durante tres días, y el hombre me traía al hotel el sulqui, efectivamente, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Mirá lo que hace un porteño para no pagar el boleto colestino. Por qué, al revés. Pero, ¿cómo, gobernador? Se echó a vos solo. Pero al revés, la inclusión social. Le alquilé. Y es más, y dije, qué bueno sería si hubiera un renta sulqui, así como hay un renta car. Claro. Un renta sulqui. La verdad que la pasamos fantástico. Íbamos ahí al dique La Viña, con Sofía. Mientras que Sofía manejaba, yo iba con la guitarra, iba cantando. Exactamente. Es como un Uber del siglo pasado. Una cosa maravillosa. El sulqui, lo mejor que hay. Recorrer, imagínate. No gastas nafta, muy bien. No, bueno, pero hay que darle de comer al caballo. Lo vimos al presidente Alberto andando en sulqui también. Sí, es verdad. Alberto había andado en sulqui, ¿se acuerdan? Sulqui, maravilloso. Sí, sí. Exactamente. No me acuerdo en qué distrito. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Nos cuenta Alberto, se acuerdan? Ni te acuerdas, ¿no? No, ni yo me acuerdo. Vamos a buscar. Fue para una celebración. ¿No fue con un intendente? Creo que un 9 de julio, un 25 de más. Yo no sé. Alguna de esas porquerías que ibas, ¿no? A inaugurar. Las rotondas esas. Qué lindo, qué lindo. Qué tipo chanta, ¿eh? Y además se corre, se corre. Tucumán. En Tucumán. Ah, en Tucumán. Sí, por las calles de Tucumán. Le mando un saludo a Jaldo, que no sé si se acuerda de mí. En 2021. Un carremileísta ahora, Jaldo. No, 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 sí. Todos. Acompañando, necesitan la copa. Sí. Así que muy bien. Bueno, entonces a Willy lo tenemos con el sulqui. A mí me cuidado. Bueno, podrías probar ahí, seguramente en el rural, podés encontrar ahí que te enseñe a andar a caballo. ¿Es lindo? Sí. Mirá, en este momento estamos viendo pasar por casi el patio central de la rural un toro. Bueno, varios toros, mirá. No sabés lo lindo que son y lo grande que son. No, no, te subo. No, 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 no. Que puede darse vuelta a la taba, ¿no? O sea, cosas así. Sí, sí, sí. El toro no te subo. El toro es rebelde, ¿no? ¿Por naturaleza o más o menos? Por supuesto, obviamente. Sí, sí, sí. Cuidado. Ni te subas ni permitas que te encare. No, cuidado. Si te encara, rajá. ¿Cómo sería eso que te encare? A ver. Si te mira ahí, fijo. Hace con las patitas, cuando hace con las patitas. Baja la cabeza, te apunta con los cuernos, hace con la patita y hace bufa. Pero sabés cómo sale corriendo, Marcelo. Me golpean los talones en la espalda. Otra que los tuiteros de mí. San Fermín. Qué gracia. Van al frente de una manera. Los están exponiendo, ahora debe haber alguna... Ahora vamos a contarle bien a la gente que hay, porque la verdad que no estoy tan al tanto, pero calculo que va a haber una exposición de toros, porque están acercando a todos los toros al plazón central. No, calculo, no. Lucas, está lleno de toros ahí. Claro, pero en general... Sí, ya sé, Marcelo, pero... En general están guardados, ahora los están trayendo al patio central. Claro, lo van a mostrar, digamos. Claro, lo van a mostrar. Por ahí hay una subasta de toros, no sé. Claro, las cabañas, los desfiles, los bañeros. Sí, lo más importante de todo. Sí, hacen competencia. ¿Cuánto vale un toro, Willy? ¿Sabemos más o menos si quiere llevar uno a casa? Y bueno, creo que en el último remate casi, estamos hablando de entre 80.000 dólares, te puede costar un gran campeón o un campeón, y 120, hasta 150.000 dólares se ha pagado. Lo que pasa es que, bueno, un toro campeón te garantiza una reproducción impresionante. Para eso, obviamente, están los toros, ¿verdad? Mira, a las 11, como 45.000 al año, ¿eh? Claro, es un montón de plata. Ahora a las 9 de la mañana, son las 10. Ahora a las 10 tenemos búfalos, murra y mediterránea, dice. Qué rico. A las 10 horas, Santa Gertrudis. Muy bien. No sé quién será. Y a las 11, Huayu. Claro. Qué rica la carne de Huayu. Qué rico. Pero pará, ¿no pueden traer el bife directamente? Sí, nada, por el toro. Eso hay, eso tenés que ir ahí. También igual a rural, no a un restaurante. Bueno. Está lleno de restaurantes. Sí. ¿Ustedes comieron Huayu alguna vez o comí una sola vez un pedacito? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He comido, hemos comido con Willy, ¿te acordás? Comimos juntos. Sí, sí. Ah, lo contaron, claro. Esa carne marmolada, ¿viste? ¿Y qué tal? ¿Qué tal es? Es otra cosa. Es muy rica. No sé por qué pagó Marcelo. Comimos dos meses, ¿te acordás? Sí, claro, me acuerdo perfecto. Acá no hay en muchos lugares, ¿vieron? Hay dos o tres restaurantes, por ahí un poquito más, pero no se consigue en cualquier lado. Y es al lado, un poquito. Pero bueno, las modas son modas, pero sí, sí, es muy rica. Está opinado, hay gente que le parece muy grasosa, lo mismo que la carne esta, la de Kobe, ¿no? La de Kobe, claro, súper especial. La de Kobe, que también carísima, muy rica. Le mandamos un abrazo a los amigos de Chascomús, que son productores de Kobe también. Hacen Kobe, mirá. Exactamente. ¿Huayu, que es un primo del Kobe? ¿Sabemos la diferencia? Claro, claro, viene por ese, me parece que viene por ese lado, exactamente. Sí, señor. Qué bien dateado que está Willy, ¿eh? Sí, Willy. Todo lo que sea astronomía, Willy lo maneja perfecto. Acá Gustavo me dice. A ver. A ver, Juan. Ayer pasé por la rural con mi novia, muchos porteños subsidiados de bombachas, zapatillas, deportivas y termos estables. Sí, sí, sí. Un abrazo grande. Buenas semanas. Gobernador, que ya no estamos tan subsidiados, ya no se están dejando el subsidio como el mandril ese que decía. Qué grande, Willy. Es verdad lo que dice Willy, está bajando un poquito. Escúcheme, ex gobernador. ¿Usted va a venir a la rural? Bueno. ¿Qué es lo que más le gusta acá cuando vienen? Cuando me inviten, por supuesto. Pero si Córdoba es campo, gobernador, obviamente. Sí, es campo, de verdad. Me inquieta un poco esa botella de gaseosa que hay ahí que parece una botella de chimichurri. En la entrada, claro. Hay una botella de una gaseosa cola, la más conocida. Sí. Que está como... Parece ese mejunje que hace para el asado, ¿no? Está transpiradita y de lejos parece una botella de chimichurri, es verdad. Le va a encantar esto a la gente de coca, pero bueno. Imprescindible el chimichurri. El chimichurri con la gaseosa. Exacto. Además... ¿Chimichurri picante o no picante? Pregunta clave. ¿Qué le ponen? No picante. Yo soy anti picante, pero porque soy medio... Fensible. Sí. Soy medio infantil para el menú. Medio blando. Medio infantil. ¿Marcelo, su nombre es chimichurri? ¿Sazona con chimichurri? No, prefiero sin chimichurri. Sin chimichurri. Un toquecito, depende. No, no, prefiero sin chimichurri. ¿Qué le ponés a la carne, Marcelo, cuando comiste? Lo peor de todo, para mí lo peor de todo, es la salsa esa que le ponen en... ¿Salsa criolla? No, la nueva esa, la salsa, ¿cómo se llama? ¿Barbacoa? Esa es lo peor de todo. ¿No te gusta la barbacoa? Es peor que el cilantro, mirá lo que te digo. Pero para el cerdo va, ¿eh? Para el cerdo va, tal cual. Va, para el cerdo va. Limoncito, limoncito. Va, basta. La palta, ¿te gusta la palta? Me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, señor. Paltita con huevo. Y un buen charipán al mediodía, ahí en la rural, qué rico. Pero qué barbaridad, ¿eh? Traigan ya. Gestionen, vamos. Mauricio, ¿usted va a venir acá a la rural? ¿Lo vamos a tener? No sé, no estoy en una función ejecutiva ahora para que me inviten. No, pero va a estar. ¿Cómo no va a ir? Sí. A ver, espero que Nicolás Pino se cope. Sí, sí. Que lo inviten. Sí, presidente, si siempre lo han recibido ahí en la rural. ¿Cómo era que... Donde mejor lo recibían. ¿Les iban a sacar las retenciones? Ahí está, ¿viste? ¿Cómo era que no iban a pagar más? ¿Cómo era que no los iban a presionar para que liquiden? Bueno, el gobierno a la libertad, ¿no? La libertad prieta, más que la libertad. Estamos mejor. ¿La libertad qué? La libertad prieta. Pero si le están garpando lo de la ciudad de Buenos Aires. La copa, claro, del viernes se pusieron de acuerdo, su primo. Bueno, pero si yo no mandaba ese tuit, no pasaba nada. Quiero solidarizarme con Marcelo. ¿Con qué, Marcelo? Ah, muchas gracias. No, bueno, con Marcelo Longo Barrio. Pensé que venía el chiste, pero... Muy bien, muy bien, presidente. Frente a los ataques de personas autocráticas que no respetan a los que piensan distinto. Exactamente. Por eso... Muchas gracias. Bien, Mauricio. Marcelo, igual mi amigo Trump... No te metas ahí, güey. ¿Cómo es su amigo Trump? Sí, sí, tenemos que hacer equilibrio. Y buena pregunta. ¿Qué opina de que se haya bajado Biden? ¿Es bueno para el mundo? ¿Es malo? Bueno, esperemos que haya una mejor opción, ¿no? Bueno, estaba cagada Biden, ¿no? No, sea más. Pero la verdad, si se confunde los nombres, un tipo que no podía ser presidente de una sociedad de fomento... ¿Qué sigue siendo, presidente? Yo hubiese propuesto a Hillary o a Obama, que eran mis grandes amigos. Bueno, Hillary dicen que algunos están... Sí, pero Obama no puede volver, no hay forma. Pero la señora, dice. Sí, pero no, nunca ni amagó con pensarlo. Estamos complicados, ¿eh? Pero no nos conviene un amigo de la casa. Pero ayer Obama respaldó la decisión de Biden, pero no respaldó a Kamala, no dijo nada. No, claro. Nada, no, no. Yo no dijo nada. ¿Cómo dan las encuestas, Marcelo? ¿Sabés vos cómo viene el tema? ¿Viene arriba a Trump? Muy prematuro, ¿no? Sí, pero no por mucho, ¿eh? Ojo que en Estados Unidos el que saca más votos no necesariamente es presidente, ¿no? Claro. Guarda que ahí también juega. La forma de votar. Y que las elecciones no son el domingo que viene. Ni el martes que viene. Noviembre. Noviembre. Falta. Falta. Yo creo, de todas maneras, que los demócratas no van a tener candidatos consagrados hasta el 19 de agosto próximo, ¿no? Claro. Claro. O sea, falta algo menos de un mes para que se confirme quién es el candidato que sucede a Biden, ¿no? Ahí hay una convención, ¿no? Y eligen al candidato. En Chicago, si no me equivoco, el 19 de agosto. Y ahí se va a saber, ¿no? Y ahí nombran los seis candidatos en una convención que tiene todos los representantes, todos de Biden, ¿no? Bueno, por eso también la renuncia de Biden le desata las manos a todos los congresistas. Los libera, los libera, claro, por supuesto. Sí, sí. Qué lindo para ir a cubrir eso, ¿no? En Chicago. ¿No podemos armar algo, Marcelo, y transmitimos de allá? Nosotros nos sumamos. Ustedes están siempre mangueando algo. ¿Siempre? No, ¿cómo mangueando algo? Estamos pensando mejores formas de contar historias para la gente, Marcelo. ¿Cómo mangueando? Sí, sí, va a ser una convención interesantísima. Más interesante que la de los republicanos, que consagró rápidamente a Trump en un trámite, ¿no? Claro. Acá hay... Ustedes convencionales creo que tiene casi 3.000 delegados, de los cuales 2.900, ponele, son delegados enviados por Biden, que fueron tipos que votaron por Biden en las primarias que se desarrollaron en diversos estados. Esos tipos quedan liberados y deberán elegir por cinco o seis candidatos, ¿no? Así que hasta ahí no creo que haya candidato ni encuesta válida, ¿no? Nosotros proponemos a la Nancy Pelosi, Marcelo, ¿qué te parece? Nancy Pelosi. No, pero bueno, ya... No, ya puede ser, ¿cómo no? Guarda, ¿eh? Bueno, pero está grande también, me parece que no está en la lista de los candidatos previsibles, ¿no? Son todos ilustres desconocidos los que están en la lista, salvo la Kamala Harris. No, gobernadores, ¿no? California, Wisconsin, Illinois, Pensilvania, etcétera. Maestro, estoy saludando acá a la gente que viene a traer cosas, básicamente. El señor Kicillof, por ejemplo, ¿cómo está viendo la elección de afuera? ¿Está pendiente o no está pendiente? No, bueno, nosotros estamos obviamente con los demócratas. No estamos... Con otros temitas. ¿Con qué temitas? Las inversiones que estás perdiendo, Kicillof, por ejemplo. ¿Por qué estoy perdiendo inversiones? De golpe me... De golpe me llaman acá para pegarme, ¿por qué? Tenés separatistas en Bahía Blanca, Kicillof. Muy fuerte. Bueno, históricamente fue un enclave facho en la provincia de Buenos Aires, así que podemos prescindir de Bahía Blanca. Pero igual el gobernador está ahí en la rural, me imagino el cariño de la gente. Démosle esa localidad a los Mazot. A los Mazot. Me imagino el cariño de los productores agropecuarios allí con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá me ama. Paguen más el impuesto inmobiliario y el impuesto rural. Gauchócratas. Gauchócratas. Es bueno gauchócratas. Gauchócratas. Qué gobernador. Oligarcas. Paguen lo que hay que pagar. Ojo que está protegido acá en el camioncito. Sí, sí, claro. Porque monta, empieza a mover el camión con nosotros adentro y lo hueca. ¿Sabés cómo lo entrego a este burro soviético? Pensé que no podemos salir, Dani, después. Olvidate, se lo entrego. Se lo entrego. Bueno, entonces está con los demócratas usted. Y ahora estamos esperando la definición. Seguramente tendrá cara de mujer. Así que estamos con la Kamala. La Kamala. Que vaya Cristina, Axel. Claro, le falta progresismo a Kamala. La Kamala. Bueno, Sergio Massa también es otro. Hola. Que tiene buenos contactos con el Partido Demócrata. Sergio puede ser candidato. Sergio puede ser candidato en cualquiera de las dos. ¿De Sergio cuál le gusta? No se olviden que yo estuve en la marcha a favor de Trump y en la marcha anti-Trump también. ¿Es candidato demócrata o república? El único que puede unificar ahí. Juegese, juegese por alguno. ¿A quién apoya? ¿A Trump o al candidato demócrata? La verdad es que Donald está muy violento ahora. Ah, mirá, qué fuerte. Así que me parece que... Ahora no, siempre. Bueno, viene por otro lado la cosa. Pero tampoco queremos estar mal con Putin. Y tampoco mal con Zelensky. Claro. Así que, bueno. Va a ser difícil eso, ¿no? Bueno, pero tengo contactos en Miami. Si necesita un candidato joven, tranquilamente. Ah, ¿le gustaría ser candidato? Sí, claro. Qué lindo. En un momento, Sergio, usted trabajó para Rudolf Giuliani. Sí. Sí. ¿Te acordás cuando lo traía acá? Sí, es verdad, lo trajo. Una vez hicimos un evento en Tigre, me acuerdo, se largó a llover, pobre, se le corría toda la tintura a Rudolf. Terminó siendo un... Terminó... Tiene un triste final, Giuliani, ¿no? Porque el tipo quedó consagrado como un gran hombre en Nueva York, como consecuencia de su papel en los atentados y demás. Y terminó siendo un matón de Trump, ¿no? Sí. ¿Qué es de la vida Giuliani, Marcelo? ¿Sabemos qué hace ahora? Y está procesado con un embargo que no puede pagar, un desastre. O sea, toda la gente que rodea, todo el círculo íntimo de Trump, contadores, abogados y Giuliani, además también todos son presos o con problemas judiciales, ¿no? Mirá vos. Bueno, entonces, ¿se va a definir? Ya tenemos que ir cerrando el pase. ¿Se va a definir o no, Sergio? Aquí en banca. Voy a apoyar claramente a Kamala Trump. Kamala Trump. Ah, muy bien. Qué grande. No lo puedo creer. Qué difícil. Hay que apostar, poner un poquito en cada cosa. ¿En qué anda ahora, Sergio? ¿Iba a salir a hablar con el libro nuevo? ¿No salió? No, bueno. Está medio desaparecido. Estoy asesorando un fondo ahora. Ah, de Aráfue. Claro. De Shanky. ¿Entregaron los puts, Sergio? Sí. Sí, se entrega. Está un poco enojado el gobierno con su amigo Brito, ¿vio? No, amigo mío no es. Ah, no es amigo mío. No es amigo suyo. No, no. ¿Pero está seguro? Nada que ver con ese banco que recomiendo para las inversiones. Igual es. ¿Cómo me recomiendo? Sí. Mirá. Nada que ver con ese banco que igual lo recomiendo para los plazos fijos. Te dan la mejor tasa, el macro. ¿Cuántos amigos? Tu banco cerca siempre, ¿eh? Tiene muchos amigos, Sergio. Qué grande, Sergio. No se pierdan ahora Pan y Circo porque Sofi tiene, la verdad... Sofi vino encendida, me gusta. Nos va a explicar la fase 2 del gobierno. Sí, hay que hay fase 2. Con Maza tenemos así un... Tiene un rayito con Maza, ¿no? No nos queremos mucho. Tenemos un feeling nosotros, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿cuántos viajes habrán hecho, no? Ya es hora de amigarse, Sergio. Ya está, ya pasó. Bueno, vamos a recibir al señor Carlos, ¿les parece? Sí, claro. Sí, me imagino en la rural el afecto también para Carlitos. Pero claro, un hombre de campo. Lo sí. Buongiorno, buen lunedí, Pertutti. Sí, sí. Hola, Carlitos, un abrazo. ¿Cómo están? Buongiorno. Acá estamos soportando la lluvia, ¿eh? Firmes estoicos. Le mando un gran saludo al amigo Miquele de Varadero. Miquele. Que dice, te mando un abrazo, Carlos, un chiste campero. Bien. Acorda el lugar. Dos ladrones han robado una gallina de una granja. Están arrancándole las plumas cuando ven que se acerca un policía. Rápidamente lanzan la gallina al río y el policía que los ve les pregunta, ¿se puede saber qué hacen acá? Nosotros, nada. Salimos a pasear, vimos esa gallina y la vigilamos para que no se ahogue. Ah, el guardia ve todas las plumas en el suelo y les pregunta, ¿y las plumas? Y el otro ladrón contesta, es que le estamos cuerdando la ropa. Ah, 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 ah.